La fábrica de éxitos presenta La llamada cosa Hace dos años y un día que vivo sin él Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver Tanto he sido feliz aprendí a vivir sin su amor Cuando lo estaba olvidando de pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar a ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por suerte Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás se pudo comprender Olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Esto lo entiendo, ya lo sé Vente, su vida que existo Que me conociste y no te sorprendas Olvida todo lo que tú para eso tienes experiencia Es que todo lo que había perdido lo he recuperado Todas esas lunadas que pasé contigo ¿Y por qué tus besos se me acumularon? Hoy me guardaré tu recuerdo ¿Y por qué tus besos se me acumularon? ¿Y por qué tus besos se me acumularon? Hoy me guardaré tu recuerdo Hoy me guardaré tu recuerdo Todo lo que había perdido lo he recuperado Por todas esas lunadas que pasé contigo ¡Ay, por qué tus besos se me acumularon! ¡Ay, por qué tus besos se me acumularon! ¿Y por qué tus besos se me acumularon? ¿Y por qué tus besos se me acumularon? ¡Ay, por qué tus besos se me acumularon! 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 ¡Ay, por qué tus besos se me acumularon!